Bienvenidos a un nuevo vídeo de Scrapypebre. Algunos de vosotros me habéis pedido que os enseñe la pared que tengo detrás de mí, que es la que siempre utilizo de fondo cuando grabo mis vídeos, para enseñaros los layouts y otros elementos que tengo encolgados. Así que vamos allá. Bueno, os voy enseñando un poquito de izquierda a derecha lo que tengo por aquí. Aquí tengo un imprimible del libro Make it Happen, que es uno de los salmos de la Biblia, que la verdad es que me encanta tenerlo ahí y leerlo de vez en cuando cuando paso por aquí. Aquí arriba tengo un layout que he hecho dedicado a mi niña, con algunos papeles estampados y unos títulos troquelados con la cameo. La verdad es que la mayoría de los layouts que hago son utilizando kits de estudio cálico, que es la manera que tengo de utilizar los materiales que me llegaban cuando estaba suscrita, porque ya no lo estoy. Aquí tengo otro dedicado a mi nene, combinando azul y amarillo. Estas estrellitas son de plástico y las he pegado utilizando glue dots, que me he dado cuenta que es el pegamento que mejor me funciona para elementos de plástico. Aquí tengo una tarjeta de otoño que la tengo que cambiar, porque me parece que esa estación se terminó hace algunos meses. Aquí tengo un planning semanal, digamos, que intenté hacerme para el tema de las publicaciones, pero la verdad es que no lo sigo. Este formato de layout me gusta muchísimo, es un tamaño A4, tamaño folio, y aquí estoy utilizando la colección de... me parece que es de Pink Paisley, y es la Hello Sunshine, que la verdad es que para temas infantiles me gusta un montón. Aquí tengo un troquel hecho con la cameo, que lo diseñé yo, que la verdad es que no tiene nada del otro mundo, pero bueno, que lo hice yo porque me hacía ilusión, y os lo dejé colgado en alguna entrada que os pondré el link debajo, ¿vale?, para que os lo podáis descargar y utilizarlo si queréis. Este marco Home Decor lo hicimos con Lori, que está aquí, a ver si puedo enfocar un poquito. Ahí está, que fue uno de los talleres con Amy y Lori en Barcelona, que organizó Mireia de X de Somni. Aquí tengo otro layout también, de mi chico y mi hija. Y este marquito, aunque parezca que sea de mi hijo, no, es de mi hija de cuando era pequeñita, es de los primeros que hice y la verdad es que me encanta, por la estructura hecha con tapas de cajas de cartón. Entonces eran cajitas que iban unas dentro de otras, eran tres o cuatro tamaños, y las pegué con silicona caliente, les hice un agujerito arriba, les pasé el cordón y simplemente decoré en el interior. Aquí tenemos un layout que me gusta especialmente, porque combino elementos cosidos, o sea, es decir, que coso, no sé si se verá bien, pero hay muchas partes cosidas. Y luego los diferentes elementos son troqueles, con un troquel de American Craft en forma de bocadillo. Aquí tengo este layout que hicimos en el taller de Karin, en el Scrapper's Camp del año pasado, que disfruté un montón haciéndolo, y además hicimos este también. Era uno un poquito más de corta y pega, y uno un poquito más de tintas y de mix media. Este tenéis el vídeo proceso en uno de los vídeos anteriores, cuando adoptamos a Patricio Pelut. Aquí tengo de nuevo un imprimible del libro Make it Happen, que pone, a ver si lo leemos mejor por aquí, cómo gastas tu tiempo es cómo gastas tu vida, una cosa así, ¿no? Entonces hay que pensar un poquito en qué dedicamos nuestro tiempo, pues para saber cómo nos va. Aquí hay otra tarjetita de otoño también, que tenéis el vídeo de proceso de hace unos meses, me parece que lo publiqué en octubre o noviembre, una cosa así. Aquí hay una tarjetita que ahí pone Celebrate, pero la verdad es que no se lee porque una de las cosas que tiene la maravillosa luz natural es que el sol se come la tinta y muchas veces hace que desaparezca. Uno de los primeros layouts que hice, muy sencillito, porque tampoco tenía mucho tiempo para hacer layouts, cuando nació mi hijo, con ese momento en el que mi hija lo miraba con esa adoración, la verdad es que me encantaba y merecía estar en un layout. Aquí tengo al pequeñajo, que ya era un poquito más mayorcito y siempre estaba poniendo carasas, y le hice ese layout. Y bueno, este es mi papi, al que por cierto he hecho mucho de menos, ya hace ocho meses que se fue y estoy tratando de asimilarlo todavía, pero bueno, poquito a poco. Y nada, esta es mi pared, espero que os haya gustado y ahora os cuento más cositas. Bueno, pues como veis, no es una pared que esté muy al día, tengo que actualizarla quitando, por ejemplo, las tarjetas de otoño y poniendo algunas de primavera y cambiando algunos layouts que ya están un poquito antiguos. Pero bueno, la verdad es que me gusta muchísimo tener la pared toda decorada, me inspira un montón. Ah, y algunos me habéis preguntado cómo pego mis layouts a la pared. Yo utilizo esta goma, que es la Blue Tag, que es como este chicle gris que utilizábamos en el cole, que no es muy recomendable porque la verdad es que mancha la pared y a veces al despegarlo se lleva la pintura detrás. Pero bueno, como yo siempre tengo la pared llena de cosas, pues me tajo las manchas como puedo y ya está. Así que bueno, si os ha gustado mi vídeo, recordad darle me gusta y suscribiros a mi canal. Gracias por pasar por aquí. Hasta pronto.